Cuando hay carácter y personalidad, sin duda que todo es más fácil, todo es más sencillo. Y esta selección sub-20 de Colombia remontó el partido contra Israel, le ganó 2 a 1 en un debut de Copa del Mundo, sub-20. La verdad que el equipo dio muestra de personalidad. Y a partir de ahora el camino para Colombia será mucho más sencillo, teniendo en cuenta que este equipo va a tomar muchísima confianza en sí mismo. Porque sabe que en las situaciones adversas no sea chica, no sea milana y va por más. Ganó Colombia y me quedo realmente con una gran reacción. Lo perdí a 1 a 0 y lo remontó 2 a 1 a partir del minuto 73. Con un equipo que tiene juego quizá por momentos, pero tiene espíritu de lucha, sacrificio y ganas de salir adelante. Y con estos tres atributos todo será absolutamente más sencillo para el equipo colombiano en lo que sigue en esta Copa del Mundo. Empezar ganando, no sabés lo que vale en un mundial. Y además, ganar tras ir perdiendo, remontando el partido, convirtiendo el gol del empate en el minuto 73 y el de la victoria en el 90, te da un plus de seguridad, de energía, que no tengo ninguna duda que este equipo de Héctor Cárdenas lo va a saber aprovechar. Empezó con el pie derecho Colombia y va por más. El comienzo auspicioso, sobre todo desde el punto de vista anímico-psicológico. Felicidades Colombia, nos reencontramos. ¡Gracias mil!